Bienvenidos y bienvenidas a Sentido Democrático, el programa del IEPC donde abrimos nuestras puertas a la ciudadanía para hablar de la cultura de la democracia y las instituciones que la defienden. Hoy en La Voz Pública hablaremos sobre la participación ciudadana y su importancia en la democracia. Como lo hacemos en cada episodio, entrevistamos a algunas personas para conocer qué tanto saben sobre el tema. Veamos qué nos respondieron. La participación ciudadana es cuando se involucran las personas para ayudar a que se tomen mejores decisiones. La que las personas participen en las distintas organizaciones o eventos que hay dentro del Estado. Es una serie de mecanismos o una forma de que justamente las y los ciudadanos nos involucremos en la toma de decisiones que son trascendentales para la vida pública. Es cuando un ciudadano opone o manifiesta su criterio propio hacia alguna problemática. Sí, puedes elegir a nuestros gobernantes. Como con las plataformas de transparencia o encuestas, o aquí si no me equivoco en Jalisco hay algo que se llama presupuesto participativo, que al pagar el predial cada año te dan opciones para poder elegir en qué quieres invertir como ciudadanía. Tengo entendido que no solo es votar, sino involucrarte en las decisiones que tienen que ver con tu entorno o con la sociedad. Muy bien, mucha gente sabe qué es la participación ciudadana. Vamos a ahondar un poco sobre el tema. La participación ciudadana es un mecanismo social en el que los ciudadanos y las ciudadanas participan activamente en las decisiones que afectan su entorno. Es decir, la participación de los ciudadanos y las ciudadanas no se limita al ejercicio del voto, sino que promueve que las personas tengan un rol más activo y propositivo dentro de la política. Este mecanismo impulsa la democracia y es un derecho y deber de la ciudadanía, no un privilegio de unos cuantos. Ahora bien, hay varias formas de participación ciudadana en la democracia. ¿Sabes cuáles son? Acompáñame a ver qué nos dijo la gente. Ah, pues el voto y cuando proponen nuevas leyes, pero de parte de los ciudadanos. El INE, el INEGI, el IEPC. Conozco el referéndum, la consulta popular, las iniciativas ciudadanas y el plebiscito. La consulta, la iniciativa popular o iniciativa ciudadana. A participación ciudadana, pues organizaciones como la INEGI, como la Secretaría de Educación Pública, la INE, que contabilizan como que las opiniones de la ciudadanía. No, no conozco ninguno. O también existe la consulta popular, que es para que todos los ciudadanos podamos ser parte y expresar nuestros pensamientos sobre lo que está pasando en nuestro entorno. No es de extrañar que si la gente no sabe qué es la participación ciudadana, tampoco sepa cuáles son los mecanismos de participación ciudadana. Pero no hay problema, para eso hicimos este programa. Tal vez los nombres te parezcan medio raros, pero lo que más importa es cómo funcionan. La mayoría de estos mecanismos los pueden solicitar la ciudadanía, el gobierno estatal o municipal o las diputadas y los diputados. En primer lugar, tenemos al plebiscito, que sirve para que la ciudadanía opine sobre acciones del gobierno municipal o estatal. En segundo lugar, la ratificación de mandato. Este mecanismo sirve para que la ciudadanía evalúe el trabajo de su representante y exprese si quiere que continúe en su cargo o no. En tercer lugar, está el mecanismo de revocación de mandato, que permite a la ciudadanía decidir que un servidor público o servidora pública de elección popular termine anticipadamente su mandato. Esto claro siempre y cuando se compruebe que el funcionario o la funcionaria ha participado en actos de corrupción o que no ha cumplido sus promesas de campaña. En cuarto, tenemos la iniciativa ciudadana. Por medio de este mecanismo, los ciudadanos y las ciudadanas pueden proponer leyes o reglamentos que beneficien al Estado o hasta al país. Finalmente, la consulta popular, que permite a la ciudadanía opinar sobre temas que tienen impacto en la sociedad. Ahora ya conoces algunos de los mecanismos democráticos más importantes del Estado. Y estos no son todos. Seguramente te estarás preguntando si estos mecanismos en realidad funcionan. Te aseguro que sí. Vamos a platicar de algunos casos, pero antes veamos qué tanto sabe la gente sobre los resultados de los mecanismos de participación ciudadana. Me di cuenta de que estas elecciones tuvieron un mayor índice de participación ciudadana que las elecciones intermedias de hace unos años. Entonces, pues creo que este podría ser un caso de éxito. Por el momento, no. Pues quiero pensar que siempre existen casos de éxito, elección tras elección, porque cada vez hay más participación de los jóvenes y de la sociedad en general. No. Sí, la de declaración patrimonial. Y también que este 2 de junio se aumentó el porcentaje de la participación ciudadana en las elecciones del 2024. Sí, sobre todo en los ayuntamientos o en los municipios se incentiva a las personas a participar para decidir sobre los presupuestos que se van a ejecutar y que eso sirva, por ejemplo, para restaurar un parque o hacer algunos arreglos en las calles, en el pavimento. No, ninguno. Veo que hace falta dar a conocer más los casos de éxito de la participación ciudadana. Hablemos de algunos de ellos. La Ley General de Responsabilidades Administrativas, mejor conocida como Ley 3 de 3, es una medida impulsada para combatir la corrupción y aumentar la transparencia en el gobierno y en las instituciones públicas. Surgió como una iniciativa ciudadana en 2015, promovida por organizaciones de la sociedad civil. Esta ley invita a los funcionarios y las funcionarias a presentar públicamente tres declaraciones clave. La Declaración Patrimonial, la Declaración de Intereses y la Declaración Fiscal. Y lo mejor de todo es que esta iniciativa nació en Jalisco. Gracias a esta iniciativa se emitieron las leyes complementarias del Sistema Nacional Anticorrupción. Un caso exitoso de participación ciudadana a través del plebiscito en México es el relacionado con la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México en 2018. Como recordarás, la Presidencia de la República organizó una consulta nacional para decidir el futuro del aeropuerto, que ya estaba en construcción en Texcoco. La consulta ofrecía dos opciones, continuar con la obra del nuevo aeropuerto o cancelarlo y optar por la ampliación de la base militar de Santa Lucía. El 70% de los votantes optaron por la cancelación del nuevo aeropuerto y el desarrollo del otro en Santa Lucía, lo que resultó en la suspensión del proyecto de Texcoco y el inicio de la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Este fue un ejemplo de cómo un plebiscito puede influir en la política pública. Espero que con estas explicaciones quede claro que los ciudadanos y las ciudadanas podemos levantar la voz ante proyectos que tienen un impacto social, ambiental y económico significativo y que nuestra participación es fundamental en las decisiones estratégicas de desarrollo de la comunidad. Vamos ahora a la sección Verdad Cívica para seguir aprendiendo cómo identificar noticias falsas y conocer más sobre la participación ciudadana. ¡Qué gusto verte aquí nuevamente! Dime una cosa, cuando no estás de acuerdo con alguna decisión que toman las autoridades, ¿qué haces? ¿Criticas? ¿Te quejas? ¿O vas más allá y participas para intentar cambiar lo que no te gusta? Estoy seguro de que mucha gente solo critica y se queja. Incluso, algunas personas, para mostrar su inconformidad, comienzan a difundir una noticia falsa. En el episodio de hoy, vamos a desmenuzar una supuesta manifestación contra el presidente Maduro en Venezuela. En redes sociales, un usuario difundió un video donde se ve a una multitud que llenaba las vías de una ciudad. El usuario afirmaba que se trataba de una manifestación en las calles de Caracas para exigir la renuncia del presidente Nicolás Maduro. Esta publicación tiene exceso de mentira y falta de contexto. Vamos a analizarla. En primer lugar, no se señala la fuente de la noticia ni ningún espacio donde se pueda corroborar la información. En segundo lugar, no hay indicios que corroboren que el video haya sido grabado en las calles de Caracas. Entonces, ¿de qué es esta imagen? ¿Por qué tanta gente en las calles? ¿Y en las calles de dónde? Al hacer una búsqueda en internet, se corroboró que se trata de una multitud que espera la llegada de la selección argentina tras haber ganado el Mundial de Fútbol en 2022. Por lo tanto, concluimos que la imagen de la publicación que se hizo viral en redes sociales es falsa. Recuerda que en redes sociales es muy fácil engañar y también compartir información errónea. No seas una víctima más de las fake news. Si recibes una noticia que parezca inverosímil, analízala antes de compartirla en tus redes. Entre todos y todas, podemos construir una cultura de información. Fue mentira que en Venezuela haya habido una manifestación para exigir la renuncia de Nicolás Maduro, pero es verdad que las manifestaciones son una manera de participación ciudadana. Recuerda que la democracia va más allá del voto. Hoy nos acompaña Carlos Aguirre, consejero del IEPC, para hablar sobre la participación ciudadana y su importancia para construir una sociedad más democrática. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias. Un saludo para todas y para todos. Muchísimas gracias. Carlos, platícanos por qué es importante la participación ciudadana. La participación ciudadana es fundamental. Yo diría que sin participación ciudadana no hay democracia en cualquier parte del mundo. Entonces, me parece elemental en un sistema democrático que la ciudadanía se involucre. Es evidente que el voto es el, digamos, el mecanismo madre de participación ciudadana en una democracia. En nuestro estado, en particular en Jalisco, por ejemplo, las últimas dos elecciones venimos de una elección del 48% de participación en 2021, pero del casi 60% de participación en 2024. Podríamos decir, ¿esto es bueno o malo? ¿Es activo o pasivo? Pues dependerá del cristal con el que la miremos. Hay estados donde pueden alcanzar casi el 70% o países con el voto obligatorio donde rebasan el 80% y estados dentro del propio México, en Baja California, donde llegan al 30% de participación electoral. Entonces, si nos comparamos con Baja California, Jalisco es alto. Si nos comparamos con Sudamérica, donde hay niveles de 80% de participación, es bajo. Pero no podríamos hablar solo de participación ciudadana en las elecciones. Justamente, digamos, que lo que hay que hablar es participación ciudadana más allá de las elecciones. Y ahí, en nuestro estado, debemos de analizar cómo participa la ciudadanía en mecanismos institucionales y no institucionales, en las manifestaciones, por ejemplo. Nosotros vemos en el estado niveles altos de manifestación, en ciertas, el movimiento de desaparecidos, el movimiento de las mujeres y también algunas otras formas. Oye, y en estas maneras de manifestarse, no institucionales y también en las institucionales, por supuesto, hay un alto grado, me imagino, de involucramiento de asociaciones civiles, de grupos vulnerados, de jóvenes, de gente que quiere ver un cambio y que se organizan entre ellos. ¿Qué tan importante, qué tan relevante y cuál es este grado de involucramiento de estos grupos? Es fundamental. Yo diría, en el estado mexicano se compone por tres sectores, principalmente, que es el sector público, el gobierno, el sector privado, las empresas, y el tercer sector, que es las organizaciones de la sociedad civil. Y a mí me parece fundamental, no solo como promotor de la participación, sino como la vida pública en nuestro estado, generación de economía, etc. En nuestro estado, Jalisco, hay un académico que se llama Pablo González, de la UNAM, que mide cuál es el esquema de las políticas públicas que fomentan la sociedad civil. Se llama el índice de fomento a las organizaciones de la sociedad civil. Jalisco es el primer lugar en México. Eso es un indicador importante en nuestro estado. Es la estructura del estado jalisciense quien fomenta la participación de las organizaciones. Es fundamental. Habría que definir que hay diferentes tipos. Comúnmente, digamos, desde lo electoral, desde las autoridades electorales, conocemos el tipo de organización de la sociedad civil de incidencia, think tanks, de generación de información. Pero también hay otras organizaciones de primer nivel que se dedican a atender a la ciudadanía directo, como dar apoyos en medicinas, apoyos en educación, que son fundamentales para la democracia, que revitalizan la democracia. Yo creo que desde la autoridad electoral y desde una concepción de la participación ciudadana, debemos ir a fomentar esta democracia desde abajo. Eso lo decía el doc Jorge Alonso, que fue consejero del IEPC hace 30 años, que nosotros debemos fomentar esta democracia desde las calles, desde los barrios, desde los problemas comunes de las personas. Y ahí yo creo que las organizaciones de la sociedad civil, asociaciones vecinales son fundamentales y protagonistas. Esto que dices es bien interesante. Entonces, en Jalisco, estas asociaciones, esta gente, estos barrios, estas organizaciones, son las que están de alguna manera dictando muchas de las políticas públicas del Estado. Es decir, hay un involucramiento directo de la sociedad. ¿Cómo nosotros podemos entonces participar? ¿Cómo nos involucramos y cómo generamos estas políticas públicas? ¿Cuál es el caminito? Sí, las organizaciones dictan agenda muchas veces. No hay problemas. Decía Carlos Fuentes que donde la burocracia y el gobierno es ciego, la sociedad civil lo puede ver. Y también decía que donde la empresa no ve riqueza, la sociedad civil ve riqueza. Y es ahí donde ellos ponen nuestra agenda. Entonces, ¿cómo podemos acercarnos? Yo diría que ahí está el gran reto. Desde el Instituto Electoral tenemos diferentes formas de participación, los mecanismos de participación ciudadana directa. Ya tendremos guías para que la ciudadanía conozca los plebiscitos, los referéndum. Y sobre todo, el más usado en nuestro Estado, que es la iniciativa ciudadana, invitar a la ciudadanía a conocer estos mecanismos. Jalisco es el Estado que más fácil se pueden activar. Es decir, requiere menos porcentaje de apoyo ciudadano. Pero también tenemos otras maneras de incentivar la participación. Tenemos un taller que se llama Mi Barrio Participa, donde se fomenta la participación ciudadana en los barrios. Tenemos también programas de educación cívica con niños, niñas y adolescentes para participar, como los cabildos juveniles, cabildos infantiles. Pero no solo es lo único, digámoslo así. También la ciudadanía puede participar buscando organizaciones de la sociedad civil, haciendo acciones, realizando acciones voluntarias. En nuestro Estado tenemos un nivel bajo de actividades voluntarias. Algunas estadísticas que sacó Jalisco, como vamos recientemente, es que en promedio, solo el 20% de las personas en Jalisco realizan una acción voluntaria al año. Eso debe de subir. Es decir, esas acciones voluntarias que no solo tienen que ver con la política, sino que tienen que ver con nuestra comunidad, recoger la basura, involucrarte, participar en la asociación vecinal, pues en promedio solo el 20% de Jalisco hacen una al año. Yo creo que eso es responsabilidad de todas y de todos. Nosotros invitamos a la ciudadanía que desde el Instituto Electoral se acerque a los mecanismos de participación ciudadana, que es una manera de incidir directamente en la política pública, pero también a conocer las otras formas. También es nuestro trabajo como Instituto Electoral promover otras formas de participación ciudadana no institucionales. Ya hablabas tú de las manifestaciones, que también, digamos, solo en democracia existen estas formas de participación. Invitar a la ciudadanía, lo primero, pues informarnos, conocer. Está el Instituto Electoral, está el Comité de Fomento de las Organizaciones de la Sociedad Civil en Jalisco, donde participamos nosotros, y otros canales institucionales y no institucionales. Muchas gracias, Carlos, por habernos dado un panorama más amplio sobre la participación ciudadana. Regresando del corte, iremos a la última sección del programa. Continúa con nosotros. Después de este análisis, vamos ahora a la chorcha. Ponte cómodo o cómoda, porque tendremos una plática muy interesante. Juan Manuel César Díaz Galván es un funcionario comprometido que actualmente trabaja en la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Su enfoque en la participación ciudadana ha sido clave en el desarrollo de proyectos que buscan acercar a la sociedad con el gobierno. A través de su trabajo, promueve una mayor transparencia y participación, convencido de que una sociedad más involucrada e informada es esencial para el bienestar de Jalisco. César, pues bienvenido. Gracias por acompañarnos este día. ¿Te parece si empezamos con unas preguntitas? Por supuesto que sí, Carmen. Muchas gracias por invitarme y un saludo a nuestra presidenta Paula, a nuestro amigo Miguel Godínez y a Carlos Aguirre, reciente consejero del IEPC. Sí, claro que sí. Bien, pues me gustaría que nos cuentes sobre ti. Has trabajado en algunos asuntos relacionados con comunidades indígenas y algunos otros temas de impacto social. Actualmente eres funcionario de gobiernos, ¿correcto? Así es, ahora soy director general de Participación Ciudadana en el gobierno del estado de Jalisco. Gracias. Sí, hice algún trabajo en comunidades indígenas. Actualmente sigo asesorando algunos asuntos de carácter agrario en las comunidades indígenas. Estuve, no sé, cosa de 20 años en una comunidad trabajando en el sur de Jalisco, ahora en el gobierno del estado y, bueno, ampliando el espectro profesional de mi carrera. Muy bien. ¿Y cómo te defines? Pues en este momento como un intelectual en construcción. Sí. Ha habido de seguir leyendo y aprendiendo de todas las experiencias. Hablando específicamente sobre la participación ciudadana, ¿tú crees que sirve de algo? Creo que sirve de mucho. De entrada quisiera mencionar que está reconocido como un derecho humano, no solamente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sino también en el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, de los cuales México forma parte y, por lo tanto, en México es considerado también como un derecho humano. Lo reitera la Constitución de Jalisco y creo que es fundamental para la vida democrática que los ciudadanos tengan las posibilidades y mecanismos, espacios, para poder construir de manera conjunta y corresponsable con el gobierno alternativas en las decisiones públicas. ¿Tú cuál consideras que ha sido o que es actualmente quizás el movimiento de participación ciudadana más importante en Jalisco? Creo que uno de los movimientos, no solo en Jalisco, quizá a nivel nacional e internacional, que ha llamado más la atención y que ha, digamos, concitado una diversidad de formas creativas de comunicación y de activar a los ciudadanos, es el movimiento de las mujeres. Así en plural, porque, digo, esta lucha ahora la vemos reflejada en muchos de los espacios de toma de decisiones políticas en donde las mujeres han llegado y podemos, digamos, sentirnos satisfechos de que hemos construido un país en donde es posible una mujer presidenta, una alcalde en Guadalajara presidenta también y, bueno, el país está creciendo y creo que en ese sentido es importante reconocer que esto se da gracias a la gran creatividad que tienen los ciudadanos. Y, bueno, hablando de esto, de el acceso a los cargos públicos a través de la participación ciudadana, ¿tú cómo crees que cambien las instituciones o crees que hay un cambio en las instituciones? Sí, yo creo que las instituciones poco a poco se están preparando para este modelo distinto de gobernar, que es de la mano de los ciudadanos, en un proceso de diálogo colaborativo y en donde es posible que la ciudadanía, no solamente a través de los 16 mecanismos reconocidos en la ley, sino a través de muchas otras formas en que pueden participar y acercarse a la toma de decisiones y, además de fortalecer nuestra cultura democrática, la participación ciudadana tiene un trasfondo importante en la formación cívica de los ciudadanos que están creciendo y llegarán a hacerlo y tomarán parte en las decisiones del país. Para finalizar, quisiera preguntarte, ¿tú qué crees que deba hacerse para que haya una mayor participación ciudadana por parte de las y los jaliscienses? Creo que es fundamental fortalecer los espacios en donde se dialoga entre servidores públicos y ciudadanos, es decir, que actuemos en clave de gobernanza. Por otro lado, es importante también invertir mucho en la formación de estas competencias para la gobernanza, como la escucha activa, como el diálogo colaborativo, es decir, hay muchas formas en donde podemos, tanto ciudadanía como el gobierno, ir mejorando y cerrar esta brecha que ha mantenido, digamos, esta jerarquía en donde se piensa que el gobierno está arriba y la ciudadanía está abajo y el intento, el esfuerzo es que tengamos una relación mucho más horizontal, de mucho más confianza y que genere a los ciudadanos la confianza de que el gobierno está abierto para el diálogo. Sí, sobre todo eso, fomentar el diálogo entre ciudadanía y gobierno. Así es, un diálogo horizontal, un diálogo democrático y que de manera legítima represente las aspiraciones de la ciudadanía. César, pues, quiero agradecerte por tu tiempo, por que nos compartas tu experiencia y tu punto de vista. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, además de este lugar tan bonito. Y gracias a ti, amigo o amiga, por tu atención. Si quieres saber más, te invitamos a visitar el micrositio del IEPC acerca de la participación ciudadana. Recuerda, tu voz es el poder y el IEPC lo hace valer. Hasta el próximo episodio. ¡Suscríbete al canal!